Ahora vengo a verte Puede que ya no me amas Mira, no seas ingrato Te amas con el alma Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que te amaba Estando enamorada Ay, mi amorcito Acuérdate, mi amor Acuérdate, chico Para mí es imposible El poder olvidarte En mis brazos dormiste Cuando era yo tu amante Si un día por mi sufres Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe un recuerdo Que no podrás borrar Ya no podrás borrar Que no queráis